Hola mundo, esto es síndrome viajero. En esta oportunidad nos encontramos en Beijing, bueno en las afueras rumbo hacia la gran muralla china. La guía del tour me sorprendió al traerme a este lugar donde venden diversos productos realizados en Jade. Me siento como parte integrante de la ruta de la seda. Si bien te brindan información sobre estos objetos, el lugar está pensado para la venta de estos productos de Jade. Es una postura comercial algo invasiva. La guía tenía una actitud controversial, el trato por momentos no era muy ameno. Nos trataba como si fuéramos parte de algún tipo de milicia castigada. Tuvo otras experiencias con guías chinas, las cuales fueron satisfactorias, pero este no fue el caso. Era un día bastante frío. Una agradable compañera coreana del tour me regaló una pequeña bolsa de gel calienta manos. Eso me ayudó bastante. Desconocía esa tecnología que produce un pequeño fuego al frotar la bolsa. Parece que es de uso común entre la gente de Corea del Sur. Voy a tener que visitar Seúl. Las tumbas Ming anunciadas en el tour no estaban disponibles. No entendí la causa debido a que la guía hablaba de manera confusa. Aunque Song Hee me comentó que no nos perdíamos de mucho, puesto que solo eran reproducciones vacías. Llegó el momento de subir a la muralla. Mediante un teleférico. El chofer del bus y la guía nos encomendó recordar el lugar donde estaba estacionado, para no perdernos en la multitud. Nos advirtió que si no volvíamos a la obra pactada, se iría sin mirar atrás. Peor aún, nos dijo que estábamos muy cerca de la frontera con Mongolia. No sé por qué lo mencionó, aunque su tono de voz parecía evidenciar algo de miedo y respeto hacia los mongoles. Como si fueran una especie de ejército de vampiros que aparecen en la noche. En fin, no quería quedarse hasta muy tarde en la muralla china. La primera impresión de este paisaje modificado por el ser humano hace milenios me hace sentir como si estuviera en el limes romano. Dos imperios, el mismo problema dialéctico de la civilización y la barbarie, sean los romanos y germanos o los chinos y los mongoles. Nadie de guardia en este tipo de fronteras podría darse el lujo de ser feliz. Incluso sus actos serían cuestionados por aquellos que podrían darse el lujo de debates éticos en la seguridad brindada por el soldado de guardia en la última frontera del imperio. ¡Suscríbete al canal!